Bien, vamos a comenzar. Antes de dar la palabra a Elena, yo creo que es de justicia presentarle un poquito, porque la verdad es que ha puesto todo tipo de facilidades para poder dar esta sesión. Y bueno, Elena estudió aquí en Tecno, en la Universidad de Navarra, y los primeros años de su carrera profesional los desarrolló en consultoría, y en 2009 entró en Enagas, que como todo el mundo sabe es una empresa que bautiza en el IBEX 35. Actualmente es la gerente de sostenibilidad de medio ambiente de la propia Enagas, y lo cierto es que, no sé, mi opinión es un reto muy grande, porque la palabra sostenibilidad es algo que está en boca de todos, y mucha gente habla de sostenibilidad sin saber muy bien lo que es. Yo también quería decir que el tema sostenibilidad no es algo que hayamos elegido al azar dentro de este ciclo de COVID y luego qué, porque bueno, dentro de la propia Universidad de Navarra, en el plan estratégico de los próximos cinco años, la palabra sostenibilidad está como impresa en fuego en el proyecto, y bueno, de hecho, pues dentro de las líneas pues está desarrollo sostenible, desarrollo pensando en el cuidado de las personas, y desarrollo del propio entorno. Y bueno, por último también, para acabar, quería volver a dar las gracias a Elena y dar tres pinceladas de lo que va a hablar, que es lo que me hizo en su día. Primero, qué es la sostenibilidad. Segundo, por qué es importante y cómo la pandemia ha reforzado esta importancia del término sostenibilidad. Y también, hablando con ella, yo creo que es muy interesante que ella explique su valor añadido, su propia experiencia personal de cómo las compañías integran la sostenibilidad en todo el sistema del sistema de la empresa. Pues nada, dicho esto, Elena, te cedo la palabra, muchísimas gracias, y todo tuyo. Pues nada, muchas gracias a ti, Josemi, gracias a Tecnum por invitarme a participar en este ciclo, y bueno, también por interesarse y por también, bueno, como dices, por haber adoptado en vuestra, bueno, en la estrategia de la Universidad de Navarra, ¿no? Esa prioridad como es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir una presentación que he preparado. A ver, a ver si... Vale, listo. Vale, pues, bueno, en principio, como bien decía Josemi, voy a estructurar pues un poco la ponencia en tres partes, ¿vale? Una primera, efectivamente, pues de profundizar un poco en el concepto de sostenibilidad, que está muy en boca de todos, ¿no? Sobre todo últimamente. Una segunda parte sobre por qué es importante la sostenibilidad y cómo, pues, la consecuencia especialmente de esta crisis sanitaria en la que, pues, desgraciadamente todavía estamos inmersos, ¿no? Pues cómo se ha puesto todavía más del foco, ¿no? Sobre la necesidad de ser sostenible. Y por último, trataré de dar las claves principales, ¿no? Lo que yo considero que son las principales claves en base a mi experiencia y en base a lo que hemos trabajado en Enagás, de cómo integrar la sostenibilidad en la compañía. Y por ello, pues, bueno, lo voy a ilustrar, pues, que mejor que con el caso de Enagás, que conozco muy bien, ¿no? Bueno, pues, para empezar... A ver si se ve bien... Bueno, para empezar con el concepto de sostenibilidad, lo primero es que la sostenibilidad es un concepto vinculado a la gestión, vinculado al negocio. Hace referencia a una forma de trabajar, porque se trata de tener en cuenta no solamente los aspectos económicos, sino también los llamados aspectos ASG, aspectos ambientales, sociales y de gobierno, en lo que son las actividades y en las decisiones empresariales. Por ejemplo, una compañía con una tasa de rotación elevada y que además va creciendo año tras año, pues, bueno, es un indicador que no aparece en la cuenta de resultados, pero seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que es una información muy interesante, pues, por ejemplo, para un inversor, ¿no? Que va a evaluar la viabilidad futura de esa compañía, porque puede suponer un riesgo, puede ser un indicativo de un riesgo de fuga de talento, de pérdida de conocimiento, ¿no? Pues, también dependiendo de a qué se dedique esa compañía. O a la inversa, una compañía, pues, que pone muchos esfuerzos, implanta y desarrolla medidas, pues, para garantizar la seguridad, la salud de sus empleados, su bienestar, garantizarles un desarrollo, una carrera profesional, pues, tendrá más posibilidades de atraer el mejor talento, ¿no? Por lo tanto, la gestión de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno es algo imprescindible, porque en la medida en la que constituyen factores de riesgo y fuentes de oportunidad. Por lo tanto, aquellas compañías que están gestionando estos aspectos, además de los puramente económicos, lo que están haciendo es anticiparse y crear una ventaja competitiva respecto a otras compañías que no los están gestionando. Supone también generar confianza, confianza en sus grupos de interés, en inversores, en financiadores, en sus clientes. Supone, en definitiva, crear valor a largo plazo, ¿no? Porque al final están anticipándose y posicionándose para hacer frente a cualquier reto, tanto negativo como positivo, ¿no? Que pueda venir al futuro, ¿no? Y eso, pues, le da más garantías de perdurar a una compañía, ¿no? Se trata de focalizarse en el largo plazo, más allá de ese cortoplacismo, ¿no? Que ha venido siendo. Y es que la sostenibilidad es un driver de valor. Aquellas compañías que han integrado la sostenibilidad, se está viendo que están teniendo un mejor desempeño. Hay estudios que ya están identificando que hay una correlación positiva entre sostenibilidad y rentabilidad. Como ejemplo, la gráfica que he puesto aquí es el desempeño bursátil del índice MSCI de impacto sostenible, que incluye a las compañías líderes en sostenibilidad, ¿no? Compañías que tienen más del 50% de sus ingresos provienen de negocios sostenibles. Y se puede ver claramente cómo su desempeño ha sido mejor que las empresas del resto de empresas del mercado. Y es curioso ver cómo desde el inicio de la pandemia esa mejora, esa diferencia en el desempeño todavía ha sido mayor. Esto lo que está reflejando es que las empresas que han venido gestionando estos aspectos, pues han estado mejor preparadas para hacer frente a esta crisis en la que nos encontramos, ¿no? Al final se trata de poder resistir y sobre todo recuperarse y más allá reinventarse, ¿no? Adquirir esa capacidad. Y también muestra de ello el crecimiento exponencial que ha tenido y que está teniendo en los últimos años la llamada inversión socialmente responsable. La evolución de los activos gestionados con criterios ASG, tanto en España como a nivel mundial, pues está teniendo un crecimiento bastante significativo. También están creciendo los llamados fondos ASG, los ESG Funds, ¿no? Que están atrayendo pues récord de capital, están superando el desempeño pues al resto de fondos, ¿no? Y un ejemplo es BlackRock, que es la mayor gestora de fondos a nivel mundial, está exigiendo ya desde hace años, exige a las compañías en las que invierte que sean sostenibles. Todos los años el CEO de BlackRock envía una carta a principios de enero a los presidentes de las compañías en las que invierten. Y en la carta de este año, que se envió hace, nada, este mes pasado, dice explícitamente que en las juntas generales de accionistas van a votar en contra de todas aquellas compañías que no hayan demostrado su progreso en sostenibilidad. Y para demostrarlo hacen referencia a estándares de gestión y de reporte concretos. En definitiva, están diciendo, están avisando y exigiendo a las compañías que es necesario estar preparados, que es necesario gestionar estos aspectos llamados extra financieros para poder demostrar y poder garantizar su viabilidad a futuro. Estamos viendo que tanto los inversores como el resto de grupos de interés están apostando por empresas sostenibles porque una empresa sostenible, en definitiva, está demostrando que está gestionando mejor los riesgos y está aprovechando mejor las oportunidades. Y a la inversa, si la sostenibilidad es un driver de valor, la falta de sostenibilidad, es decir, una falta de gestión o una gestión no adecuada de esos aspectos ambientales, sociales y de gobierno, pues va a repercutir negativamente en el valor de la compañía. Y muestra de ello son los ejemplos de las llamadas crisis o shocks ASG que se han producido en los últimos años y que cada vez se están produciendo con mayor frecuencia. Todos tenemos en mente escándalos, crisis ambientales, por ejemplo, con la ocurrida con el vertido de BP hace años, el tema de las emisiones de Volkswagen, el tema del fraude de la privacidad de la información de datos de clientes de Facebook, también casos de vulneración de derechos humanos, el tema del escándalo, la crisis del Rana Plaza que afectó al sector textil, etc. Todos ellos tuvieron un impacto en la caída del valor de la acción muy significativo. Y en el escenario COVID en el que nos encontramos, pues todo esto que ya venía siendo así tiempo antes, pues lo que ha hecho esta crisis que estamos sufriendo es ponerlo aún más en relieve, ponerle todavía un mayor foco si cabe. Esa necesidad de gestionar estos asuntos y de estar preparados para hacer frente a crisis como esta. La COVID lo que ha hecho es poner mayor foco en un primer momento en la dimensión social. Ahora mismo las empresas están siendo examinadas y evaluadas por la forma en la que están tratando las cuestiones relativas a la seguridad, a la salud de sus empleados. Están siendo evaluadas por cómo están trabajando y garantizando, manteniendo el empleo, el empleo directo y también el indirecto. Cómo se están comportando con su cadena de valor, sus proveedores, con otros grupos de interés. También cómo están actuando, cómo de solidarios están siendo con todos esos colectivos vulnerables que tienen a su alrededor. Y además de la dimensión social, pues también se ha puesto de relieve la importancia de la dimensión ambiental. Porque no olvidemos que en el origen de la pandemia, pues ya hay problemas más de fondo que arrastramos desde hace tiempo. Después de la crisis económica, la recesión, pues tenemos el problema del cambio climático y a un nivel superior el problema de pérdida de la naturaleza, que además se relaciona incluso con el origen de esta pandemia. El cambio climático también se relaciona con agravar los efectos de la pandemia. Y es que los riesgos ambientales, los riesgos globales son ambientales. Cada año el Foro Económico Mundial publica un informe con lo que son los principales riesgos globales. Y ya desde hace unos años, los riesgos ambientales, coloreados en verde en la imagen, pues han ganado un protagonismo frente a los riesgos económicos. Ya veis que hace unos años estaban muy presentes, pero en los últimos años, el informe más recientemente publicado de este año, el top five, los principales cinco o siete riesgos, tanto en términos de probabilidad como en términos de impacto, son ambientales. Riesgos relacionados con el cambio climático, con la pérdida de la biodiversidad, pérdida de naturaleza, también lógicamente están las enfermedades infecciosas, en la dimensión social, pero vemos la creciente importancia de los riesgos ambientales, y eso muestra la importancia y la necesidad de gestionar los impactos y las dependencias que tenemos del entorno. Y es que vivimos en un contexto, contexto lineal, que es insostenible, basado en extraer, producir y desechar. Un modelo lineal que tiene que avanzar, es necesario que avance y que evolucione hacia la circularidad, es decir, volver a introducir en el ciclo productivo todos esos desechos, esos residuos, porque al final el reto en el que nos encontramos es conseguir el de conseguir desacoplar el crecimiento económico del impacto en el medio natural, porque si no, vamos a necesitar 2,5 planetas para que la población mundial viva como vivimos en España, o incluso 5 planetas para que todos vivamos como viven en Estados Unidos. Es el contexto en el que estamos, nos está diciendo que estamos en una situación totalmente insostenible en términos de consumo de recursos. Y ante estos grandes retos, ante este contexto, pues lógicamente, indudablemente, está habiendo una respuesta y un compromiso internacional. Esta respuesta y este compromiso se da en forma de la llamada Agenda 2030, es la llamada Agenda de la Humanidad. Se trata de 17 objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como ODS, que son 17 objetivos con sus metas, sus indicadores, en los cuales se involucra tanto al sector público como por primera vez al sector privado a la hora de su consecución. Son objetivos llamados a resolver lo que son los grandes retos de la humanidad y son el marco de diálogo global para dar respuesta a estos retos globales. Objetivos de acabar con la pobreza, con el hambre, garantizar la salud, la educación, la igualdad de género, el agua, una energía accesible y no contaminante, el crecimiento económico, la innovación, reducir las desigualdades, ciudades sostenibles, modelos de consumo responsable, objetivos en materia de acción climática, de proteger, de preservar tanto los ecosistemas marinos como terrestres, de garantizar la paz y la justicia. Y el número 17, que también es el más transversal y quizá el más importante, porque al final trata de establecer alianzas para conseguir el resto de los objetivos, para conseguir los otros 16 objetivos, porque al final para abordar todos estos problemas la colaboración es clave, sobre todo del sector público y privado. ¿Y qué ha ocurrido con esta crisis, con la crisis COVID? Pues el resultado es que es necesario acelerar la acción. Se ha identificado unos impactos negativos de esta crisis, sobre todo en términos de desigualdades y, como comentaba antes, de pérdida de la naturaleza, que lo que hace es que sea necesario un mayor esfuerzo, todavía un mayor esfuerzo del que se estaba haciendo, si queremos en la próxima década cumplir con estos grandes objetivos de desarrollo sostenible. Y además de esta respuesta internacional, también está habiendo una respuesta por parte de los principales grupos de interés, lo que son los principales grupos de interés de las compañías. Por un lado, y como veíamos antes, los inversores, su respuesta es a través de la inversión sostenible y el activismo accionarial. A la hora de tomar sus decisiones, de configurar sus carteras de inversión, pues están teniendo cada vez más en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de elegir en qué compañías invierten. Hay desde criterios de exclusión más básicos que excluyen a determinados sectores hasta inversores que únicamente invierten en las empresas líderes en sostenibilidad, las que están en determinados índices. También por parte del regulador. En los últimos años estamos asistiendo a un incremento de regulación, sobre todo en temas ambientales, bastante significativa. Tenemos, por ejemplo, todo el Pacto Verde Europeo, toda la legislación que se está desarrollando en materia de cambio climático, a nivel nacional, a nivel autonómico, etc. No solo en el ámbito ambiental, sino también en materia de transparencia. Tenemos la Directiva Europea de Información No Financiera, transpuesta en España con la Ley de Información No Financiera y Diversidad, que ya está obligando a determinadas empresas, aquellas de más de 250 trabajadores, a publicar anualmente información, indicadores, resultados de indicadores en los aspectos ambientales, sociales y de gobierno. Y más importante aún, lo que está haciendo esta ley es asignar a los consejos de administración la responsabilidad de aprobar esta información. Es decir, está poniendo al mismo nivel la información no financiera que la información financiera. Y con esto, indirectamente, el regulador está impulsando la sostenibilidad, está haciendo que las empresas sean sostenibles. Porque para reportar unos resultados, unos indicadores, pues indudablemente tienes que gestionarlos antes y obtener esa información. Y, por otro lado, el consumidor y la sociedad también están ofreciendo una respuesta porque cada vez tienen una mayor influencia en los negocios. Hay una cada vez mayor conciencia social de consumo responsable, de adquirir determinados productos, de interesarse por cómo han sido fabricados los productos, dónde, en qué países, en qué condiciones. Es la llamada también licencia social para operar, que dan la sociedad, que dan los consumidores a las empresas. Y ante todo esto, pues la respuesta de las compañías no puede ser otra que ser sostenibles. porque la sostenibilidad la tienen que entender, la están entendiendo las compañías como fuente de oportunidades principalmente, también como herramienta para evitar, para prevenir, para mitigar riesgos, pero sobre todo como fuente de oportunidades. Porque en este contexto en el que están operando, pues hay una cada vez mayor demanda de activos con atributos sostenibles. Se está demostrando que la sostenibilidad refuerza el valor de las compañías, refuerza el valor de la acción para aquellas cotizadas. La sostenibilidad también genera ingresos y beneficios. Veíamos antes esa correlación entre sostenibilidad y rentabilidad. También es fuente de atracción y retención del talento. La gente quiere trabajar en empresas sostenibles, que tengan este tipo de políticas, que se preocupen por el entorno, por las personas. Porque también es una oportunidad para fidelizar clientes, al fin y al cabo. Y en definitiva, la sostenibilidad es una herramienta para esa resiliencia de las compañías. En un primer momento resistir, luego recuperarse y reinventarse. Y una vez llegados a este punto en el que hemos entendido el concepto de sostenibilidad, esa gestión de aspectos ambientales, sociales y de gobierno adicional a la gestión de los aspectos económicos, y hemos visto la importancia y la necesidad en el contexto en el que estamos viviendo de adaptarse, de ser sostenible y de gestionar estos aspectos, pues vamos a ver algunas claves sobre cómo integrar la sostenibilidad en una compañía. Cómo llevar esto a la práctica. Cómo aseguras que estás gestionando estos aspectos. Cómo aseguras que todas las áreas de una compañía lo están haciendo. Pues bueno, y para ilustrarlo, como decía al principio, voy a hablar del caso Enagás. Y entonces, bueno, pues primero, antes que nada, presentar un poco la compañía. Enagás es una compañía que nos dedicamos básicamente a desarrollar y operar infraestructuras energéticas. Nos dedicamos a operaciones, realizamos actividades de almacenamiento, de gasificación y transporte de gas natural. Somos la principal compañía de transporte de gas natural en España y el gestor técnico del sistema gasista español. Realizamos nuestras operaciones en España y tenemos participaciones en distintas sociedades en América y en Europa. Y somos una compañía que ya desde hace unos cuantos años somos líderes en sostenibilidad. Estamos posicionados en los principales índices de sostenibilidad a nivel mundial. Somos líderes mundiales de nuestro sector en el Dow Jones Sustainability Index. Estamos en la CDPA list de empresas líderes en cambio climático. Y también somos la tercera empresa a nivel mundial en el índice de igualdad de género de Bloomberg. Y estamos, pues bueno, también bien posicionados en otros índices de sostenibilidad. Y empezando por las claves, ¿no? Las claves para integrar la sostenibilidad en la compañía. La primera de ellas, yo diría que es ver la sostenibilidad, abordarla como una prioridad estratégica. En Enagás tenemos cuatro grandes prioridades estratégicas y una de ellas es la sostenibilidad. Estas prioridades estratégicas las tenemos traducidas y vinculadas con la retribución variable de todos los empleados. Es decir, cada prioridad estratégica se traduce en un objetivo incluido tanto en el programa de objetivos anual como en el plan de incentivo a largo plazo de todos los empleados de Enagás, incluyendo el presidente y el consejero delegado. Y este año, con motivo de, a raíz de la crisis sanitaria, hemos incluido un quinto objetivo en materia de gestión de la COVID. Y este liderazgo en sostenibilidad se traduce en tres drivers estratégicos. Nuestra estrategia de sostenibilidad, que viene determinada por nuestro modelo de negocio y el contexto en el que estamos, está focalizada en la transición energética. Nuestro propósito es contribuir a esa transición energética y que esa transición sea lo más justa e inclusiva posible. Y para ello definimos tres grandes drivers. Uno del primero de ellos, las personas y la cultura corporativa. El segundo de ellos, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la tercera, el impulso del rol del gas natural y de los gases renovables en el modelo energético. Cada uno de estos drivers se traduce en un objetivo concreto vinculado a la retribución variable. Tenemos un objetivo de porcentaje de mujeres a distintos niveles organizativos. Tenemos un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un objetivo de neutralidad en carbono. Y tenemos un objetivo de inversión en desarrollo de gases renovables. La segunda clave es la involucración de la alta dirección. Es decir, la sostenibilidad tiene que estar entre las prioridades de las áreas de la compañía. Y eso se consigue si desde más alto nivel se ve así. En Enagás, la máxima responsabilidad en materia de sostenibilidad está a nivel del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene dos comisiones y una de ellas es la Comisión de Sostenibilidad, Nombramientos y Retribuciones, que es la que aprueba las políticas y todos los compromisos de la compañía en los ámbitos ambiental, social y de gobierno corporativo. A esta comisión reporta directamente el Comité de Sostenibilidad, que es un comité definido a nivel de dirección. Pertenecen a este comité los responsables, los directores o directores y directores generales de las principales áreas de negocio de la compañía. Y este comité lo que hace es aprobar todas las actuaciones para dar respuesta a esos grandes compromisos que la compañía ha adoptado al más alto nivel. Y reportando a este comité de sostenibilidad, hay varios grupos de trabajo transversales. Y enganchando con este concepto de transversalidad, llegamos a la tercera clave. La tercera clave es que la sostenibilidad es un ámbito transversal. No es algo que se hace en un departamento aislado, sino que es algo que tiene que tener una visión global y estar pegado al negocio. Entonces, cada compañía tiene que buscar cuál es la mejor forma de garantizar que en todas las áreas se gestionan estos aspectos. En nuestro caso, tenemos definida una metodología orientada a la mejora continua. Lo que hacemos es desarrollamos, impulsamos a lo largo del año distintas evaluaciones en todos los ámbitos de gestión de la compañía. Para ello utilizamos distintas normas, metodologías, estándares, como pueden ser las normas ISO de medio ambiente, de energía, seguridad, calidad. Utilizamos el modelo FQM de excelencia. Utilizamos también todo el feedback que recibimos, toda la información, las evaluaciones que recibimos de nuestros inversores a raíz de estar presentes en los distintos índices de sostenibilidad. Y utilizamos también el feedback de todos nuestros grupos de interés que a través de la relación que los responsables de cada área de negocio tienen con cada grupo, pues también obtienen. Con todas estas evaluaciones, lo que obtenemos son ámbitos de mejora. Ámbitos de mejora en las tres dimensiones de sostenibilidad que traducimos a líneas de acción concretas que se incluyen en nuestro plan de gestión sostenible. Un plan de gestión sostenible cuyas principales iniciativas también son traducidas y llevadas a objetivos vinculados a retribución variable, con lo cual aseguramos que estos asuntos se encuentran entre las prioridades y aseguramos también su cumplimiento. Y de estas líneas se obtienen unos resultados y se obtiene un impacto que se vuelve a meter como input para las siguientes evaluaciones cerrando así el ciclo de mejora continua. Y así es un poco como aseguramos nosotros que no nos dejamos nada, que no se nos escapa ninguno de los aspectos relevantes para ser gestionados. Y la cuarta clave es el foco en los asuntos materiales. Un plan de sostenibilidad, un mismo plan de sostenibilidad no sirve para dos empresas distintas. Es necesario y es básico entender muy bien cuál es el modelo de negocio de la compañía, cuál es el contexto en el que está operando y cuáles son sus grupos de interés. Es decir, todos esos colectivos que tienen influencia y que se ven influenciados por la actividad de la compañía. Porque todo eso es lo que va a determinar cuáles son los asuntos relevantes, los llamados asuntos materiales de esa compañía. Nosotros en el NAGAS tenemos definidos ocho asuntos materiales. Son los asuntos clave en las tres dimensiones ambiental, social y de gobierno en los que tenemos que poner foco. Y no solo en nuestras operaciones directas, sino también en nuestra cadena de valor. Es decir, tanto en nuestra cadena de suministro como en nuestras sociedades participadas. Porque, como es lógico, nuestros grupos de interés, nuestros inversores, nos están exigiendo que no solo que nosotros seamos sostenibles en nuestras operaciones directas, sino que nos aseguremos de que terceros con los que nos relacionamos también lo sean. De que tenemos que ejercer una influencia e impulsar la sostenibilidad también en nuestra cadena de valor. Y este ejercicio lo repetimos periódicamente y este año, a raíz de la crisis sanitaria, hemos hecho una nueva reflexión, hemos actualizado nuestra matriz de materialidad y el resultado ha sido que a raíz de la crisis tenemos que poner un mayor foco, si cabe, en determinados asuntos. Y esos asuntos son, indudablemente, la seguridad y la salud, las personas, la ética y el cumplimiento, y el cambio climático. Y además, hemos obtenido como resultado que nuestros grupos de interés y también de cara al desarrollo de nuestro negocio, pues también tenemos que poner todavía un mayor foco sobre la gestión en nuestras sociedades participadas. Y así es como priorizamos, definimos y priorizamos nuestras actuaciones que aseguran nuestra sostenibilidad. Con lo cual, a modo de resumen, las cuatro grandes claves serían, primero, la sostenibilidad como prioridad estratégica. La sostenibilidad es algo que tiene que estar en el centro, no es un añadido para una compañía, no debe serlo. Dos, es necesaria la involucración de la alta dirección para asegurar de que la sostenibilidad está entre las prioridades de todas y cada una de las áreas del negocio. Tres, la sostenibilidad es un ámbito transversal y es necesario ese entendimiento del negocio, del contexto y de los grupos de interés. Y cuatro, hay que focalizarse en los asuntos materiales, entender muy bien cuál es ese contexto para definir y priorizar las actuaciones. y para terminar quería hacer un breve resumen también por comentar los retos en los que estamos trabajando ahora mismo en Enagas en cada una de las tres dimensiones de sostenibilidad. En el ámbito ambiental que como os he comentado pues es el foco de nuestra estrategia de sostenibilidad por nuestra involucración y por la relación con el proceso de transición energética pues estamos trabajando y haciendo mucho foco en todo lo relativo a la descarbonización, a definir e implantar medidas que nos permitan reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad en carbono. Y por otro lado y en paralelo estamos trabajando también en la economía circular, en el desarrollo y en el impulso de los gases renovables, el hidrógeno y el biometano. Estamos trabajando en la adaptación de nuestras infraestructuras para que se puedan inyectar en la red estos gases renovables. Estos esfuerzos pues están dando importantes resultados. Como comentaba al principio pues recientemente hemos obtenido la distinción de estar presentes en la lista de las compañías de la A-List de líderes del cambio climático y además nos acaban de dar estos días un reconocimiento por nuestra labor, nuestra labor de influencia en nuestra cadena de suministro para impulsar la acción climática. En el ámbito social y como también primera respuesta ante la pandemia pues estamos trabajando mucho todos los temas relativos como es lógico a la seguridad y a la salud de los empleados a garantizar su bienestar físico y psicológico pero también estamos impulsando ya desde hace tiempo medidas orientadas a garantizar la diversidad la conciliación de los empleados para incrementar su motivación con su satisfacción. Somos empresa familiarmente responsable desde hace varios años desde 2007 y también recientemente pues bueno hemos obtenido distintas distinciones ¿no? Como decía al principio somos la tercera empresa a nivel mundial en el índice de igualdad de género de Bloomberg somos top employer estamos entre las principales mejores empresas para trabajar etcétera y por último en el ámbito del gobierno corporativo estamos trabajando en todos en la adopción de las recomendaciones de buen gobierno corporativo todo lo que tiene que ver con garantizar la diversidad la independencia del consejo de administración evaluación y demás y sobre todo estamos haciendo mucho foco en el ámbito de la transparencia en sostenibilidad hay como dos grandes yo veo siempre dos grandes ámbitos ¿no? por un lado el ser capaz de analizar y de identificar e impulsar todas las actuaciones pero luego también es muy relevante en comunicarlo ¿no? en ponerlo en valor y el ser capaz de evaluar y transmitir esos impactos que estás consiguiendo ¿no? y precisamente también esa es la es nuestra herramienta de comunicación ¿no? con todos los con los inversores ¿no? cuando decía al principio están pidiendo a las empresas ¿no? desde BlackRock que ponía el ejemplo tienen que demostrar reportando en base a determinados estándares pues bueno aquí es clave y estamos nosotros estamos alineados con los principales estándares de reporte en materia de sostenibilidad ¿no? y ello pues nos ayuda y nos vale también para posicionarnos en todos estos índices ¿no? acabamos de recibir también la distinción Gold Class del Dow Jones Sustainability Index llevamos varios años siendo líderes mundiales de nuestro sector en el principal índice de sostenibilidad a nivel mundial y enlazando y ya para terminar en materia de transparencia pues quería finalizar con una referencia a nuestro informe anual nuestro informe anual que es donde donde reportamos donde ponemos en valor toda nuestra estrategia de sostenibilidad nuestro modelo de gestión sostenible y sobre todo nuestras nuestras actuaciones nuestros resultados y nuestro nuestro impacto este informe anual es nuestra principal herramienta de comunicación pues con nuestros grupos de interés ¿no? principalmente en nuestro caso son los inversores el regulador y ahí es donde ponemos todo el foco en materia de transparencia lo podéis encontrar en la web corporativa de Nagas y bueno además estos días estamos terminando el informe anual 2020 con lo cual pues estará disponible el nuevo informe en las en las próximas semanas y bueno por mi parte esto es todo lo que lo que os quería comentar os dejo ahí mi correo electrónico por si pues no sé si tenéis alguna duda alguna consulta en cualquier momento pero bueno no obstante no sé si si ahora alguien tiene alguna pregunta pues también la podemos resolver así que nada muchas gracias Buenas Elena por aquí me preguntan si los gobiernos incentivan este tipo de iniciativas de sostenibilidad si lo si lo facilitan etcétera bueno los gobiernos como he comentado antes en materia de de regulación estamos asistiendo en los últimos tiempos a un crecimiento exponencial de regulación en todos los ámbitos temas ambientales sobre todo pero también en temas en temas sociales sí yo creo que que sí que sí que se está se está impulsando mucho sobre todo también en a través de de la ley de información no financiera y diversidad ese es el el gran impulso eso ha sido un un hito muy relevante ¿no? de todas las las compañías ¿no? que estamos trabajando mucho en temas de de sostenibilidad pues sí que sí que lo lo comentamos y sí que ha sido el el gran cambio ¿no? porque al final es una forma de 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 equiparar ¿no? la la información financiera a la no financiera y el hecho de asignar al más alto nivel la responsabilidad de de aprobar hacerse responsable de una información pues al final estás dando un gran impulso y estás avisando y diciendo ojo hay que gestionar estos temas otra persona nos pregunta ¿qué opinas de este movimiento político esta nueva corriente política de propuestas llamada Green New Deal que ha surgido en Estados Unidos en el en el mundo anglosajón tiene bastante fuerza Europa empieza a llegar sí bueno al final es la es lo que comentábamos el el trasfondo aunque el el problema pues actual no sea un problema sanitario problema social al final el trasfondo está en lo ambiental como decíamos antes la naturaleza está ahí de problema de fondo ese riesgo de pérdida de naturaleza el colapso de la biodiversidad al final es el sustento de todas nuestras actividades y con con las crecientes catástrofes naturales que cada vez son más frecuentes estamos se está poniendo de manifiesto también lo vulnerables que somos ante la naturaleza y eso también pues hace que todos estos temas que la necesidad de cuidar el entorno pues sea algo algo imprescindible más allá de algo que quede bien hacer o de algo que sea bueno más allá del buenismo es que es necesario es imprescindible y por último también nos preguntan si se ofrecen si los gobiernos ofrecen subvenciones para para acelerar estos procesos si facilitan ese tipo de desde el punto de vista de las subvenciones desde el punto de vista de las subvenciones si se están impulsando muchos temas por ejemplo de economía circular temas de deficiencia energética yo creo que desde el desde el sector público sí que se está se están impulsando muchos temas ¿no? sí 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 pues Elena muchísimas gracias no nos queremos pasar de los 50 minutos de rigor y pues nada encantados de tenerte con nosotros y seguimos en contacto y orgullosos de tener antiguos alumnos de Tecnum en puestos de responsabilidad para afrontar este tipo de de retos muchísimas gracias nada gracias a vosotros y ya sabéis cualquier cosa aquí me tenéis gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.